Bueno, Rafael es el primer finalista, pero hoy día ustedes en casa, el público va a decir, fíjense, tú lo finalistas y eso a través de las redes sociales de América Televisión, América TV, Go, pueden votar, ¿verdad? Porque hoy se cierran estas votaciones y tú tienes el poder de saber quién, tú tienes el poder de dar, de elegir al segundo finalista, no, no me van a poder. Gracias.